Música Esto se jodió, la vecina no sé que bebió El vecino no sé que aprendió A la gente no sé que le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron 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 En el ghetto y party, todo el mundo, everybody Tamo flow, rasta party, está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, pongan la de tegui de daddy Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas, o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Chanta en el ghetto El ghetto O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con algo que andas y amas Niña de canciones en mi mente Y él me lo notaba Tantas veces que él me merecía Y yo como si nada Es una lámina de la fama No va a quererte de verdad Es más que otra sombrera Y como ya vienes, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres verme con ella Quiero nunca lo vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le lleve Siempre quiere más Puede a la hija No está su ambición en el pecho Sin nada Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es la masión traicionera Y como ya vienes, se me va Yo sé crecer, hacerlo Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casa No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no aprendí Una manera No hay manera Que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es más que traicionera Y como ya vienes, se te va Yo sé crecer, hacerlo Si hay un padre Te cuidaré Si quiero duerme un montón de ella Pero nunca me la voy a casa Yo sé crecer, hacerlo Ya qué me la voy a hacer Y como ya vienes, se te va Como ya vienes, se te va Como ya vienes, se te va Y como ya vienes, se te va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!